9 de agosto. Hoy la Iglesia celebra la memoria, la fiesta, de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Virgen y Mártir. Fue una religiosa carmelita que murió martirizada en la cámara de gas del campo de concentración de Auschwitz. Ella había nacido judía y fue educada en esta religión, en la religión judía. Sin embargo, tuvo un proceso de búsqueda muy singular, muy, muy singular. Y comenzó estudiando filosofía, algo que realmente le costó mucho, pero llegó a ser doctora y profesora de universidad en la filosofía. Una mujer, por tanto, con una claridad mental realmente encomiable. Y en ese proceso de conversión se cuenta que un día recaló en casa de unos amigos que estuvieron hablando de la verdad y de la búsqueda del sentido de la vida, hasta que se hizo tarde. Ya no podía regresar a casa y entonces se quedó en casa de estos amigos, eran cristianos, y ella pidió un libro para entretenerse. Y el libro que le ofrecieron fue La vida de Santa Teresa de Jesús, nuestra Teresa de Ávila. Empezó a leerlo y ya no pudo parar hasta el amanecer del día. Se pasó toda la noche leyendo La vida de Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila. Al concluir el libro, dijo, aquí está la verdad, la verdad con mayúsculas. Esa fue el comienzo de su conversión, de ahí su nombre también que se puso Teresa, Teresa Benedicta. Ella realmente se llamaba en el siglo Edith Stein. Quisiera, como comentario a esta subida, leer unas palabras del Papa Juan Pablo II, el día de su canonización. El amor a Cristo, dice el Papa, fue el fuego que encendió la vida de Teresa Benedicta de la Cruz. Mucho antes de darse cuenta, fue completamente conquistada por él. Al comienzo, su ideal fue la libertad. Durante mucho tiempo, Edith Stein vivió la experiencia de la búsqueda. Su mente no se cansó de investigar, ni su corazón de esperar. Recorrió el camino arduo de la filosofía, con ardor apasionado, y al final fue premiada. Conquistó la verdad. Más bien, dice el Papa, la verdad con mayúscula la conquistó a ella. En efecto, descubrió que la verdad tenía un nombre, Jesucristo, y desde ese momento el Verbo Encarnado fue todo para ella. Luego, más adelante, dice el Papa, la experiencia de esta mujer, que afrontó los desafíos de un siglo atormentado como el nuestro, es un ejemplo para todos nosotros. El mundo moderno muestra la puerta atractiva del permisivismo, ignorando la puerta estrecha del discernimiento y de la renuncia. Y por eso, dice también el Papa, que quiere hacer una llamada especialmente a los más jóvenes, para que realmente nosotros, los jóvenes, también tengamos esa apertura de corazón. Evitad concebir, dice el Papa, vuestra vida como una puerta abierta a todas las opciones. Escuchad la voz de vuestro corazón. No os quedéis en la superficie. Id al fondo de las cosas. Y cuando llegue el momento, tened la valentía de decidiros. El Señor espera que pongáis vuestra libertad en sus manos misericordiosas. Pues aquí está el reto para este día de hoy y siempre. Un reto fascinante con Teresa Benedicta de la Cruz. Un reto fascinante con Teresa Benedicta de la Cruz. Un reto fascinante con Teresa Benedicta de la Cruz. Gracias.